con Andrea Rojas, que decíamos es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de Arquitectura. Estamos abordando el tema de que están reclamando, bueno, que el servicio del comedor para los alumnos de arquitectura fundamentalmente se reacomode, ¿no? ¿Me escucha ahora, Andrea? Sí, sí, lo escucho. Ahora lo escucho bien, perfectamente, sin el inconveniente técnico que teníamos recién. Nos decía Andrea, ustedes están reclamando por el tema del comedor universitario porque, bueno, hay un lugar que es muy pequeño y son muchos los estudiantes, ¿no? Sí, así es. Mi nombre es Andrea Rojas, soy presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. En conjunto con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, hemos presentado a ambos centros de estudiantes un pedido para que se abra y se habilite el edificio del comedor Juan Gutiérrez, que se encuentra en el complejo universitario Las Malvinas. Sí. Los dos centros de estudiantes están conducidos por el espacio IDEA y, bueno, nos hemos puesto al frente esta problemática que viene siendo una problemática que ya lleva varios años. Actualmente, los y las estudiantes que hacemos uso del servicio del comedor lo usamos en un espacio que es el subsuelo de la Facultad de Ciencias Exactas, que tiene una capacidad limitada para 70 personas. Esto trae una serie de problemáticas que es, básicamente, no entramos en el subsuelo, no podemos comer, a veces comemos todos juntos o tenemos que comer rápido para dejarle lugar a otra persona, terminamos comiendo en los canteros, en el piso, a veces las colas salen de la misma facultad. Ayer sucedió que colapsaron los baños en el subsuelo, entonces estamos conviviendo con diferentes situaciones que pasan por no acceder a la comida y por condiciones insalubres para poder hacer uso del servicio. Y, además, la limitación en el acceso. Muchas y muchos estudiantes se quedan fuera directamente de poder acceder al servicio del comedor. Por eso, en conjunto, los centros de estudiantes de arquitectura y diseño y de las facultades sociales, hemos presentado un pedido para solicitar que se habilite el comedor, el edificio Juan Gutiérrez, que ha estado funcionando como vacunatorio durante la pandemia, y también para que se pueda habilitar la venta de tickets en cada una de las facultades. Ok. ¿Tiene una capacidad actualmente el lugar donde están en exactas de 70 personas y cuántos son aproximadamente los alumnos que hacen uso del comedor en ese lugar? No tenemos a disposición la información respecto a cuántas viendas se entregan diariamente en el subsuelo, pero hay que tener en cuenta que el servicio del comedor es un derecho de todos los estudiantes y de todas las estudiantes. Entonces, accedemos todos y todas los que podemos enterarnos y los que podemos hacer la cola para poder llegar al comedor. Claro. Esta situación está desde que comenzó este ciclo lectivo, supongo, ¿no? Porque, bueno, está ocupado para la vacunación y todo lo demás, el lugar del CUIM, y a esta altura, bueno, ya han transcurrido cuántos, ya más de un mes que están en esa situación, o mucho más desde que comenzó a funcionar el comedor, ¿no? En realidad, esta situación viene desde hace varios años, desde el 2014, que se viene pidiendo la inauguración del comedor, pero con la pandemia, por supuesto, dejó de funcionar la presencialidad y, bueno, la vuelta a la presencialidad, ya sabíamos que había un aumento en la matrícula de estudiantes, porque la posibilidad que da la virtualidad ha hecho que muchos y muchos estudiantes puedan empezar a cursar en la universidad, y sabíamos ya con anticipación que la cantidad de estudiantes iba a duplicarse, a triplicarse en la gran mayoría de los cursos. Entonces, bueno, la demanda, con la vuelta a la presencialidad, desde fines de enero, desde principios de enero, que los estudiantes estamos sin poder acceder al servicio del comedor. Bien. ¿Cuánto es el costo que tiene actualmente poder almorzar o cenar allí en el comedor? Cada una de las viendas sale 10 pesos, se vende un ticket que se puede comprar para el almuerzo o para la cena, y también se hace venta de tickets quincenales y mensuales, que tiene un descuento, pero, bueno, para poder acceder a la venta de tickets, la venta es muy restringida en ciertos horarios, en ciertos días, que se comunican con poca anticipación, entonces, y no se venden en todas las unidades académicas. Bueno, actualmente, entonces, está funcionando allí en el lugar tradicional, en el Palomar, y en este sitio que usted me indica de Ciencias Exactas, son los únicos dos lugares donde está el servicio del comedor. También está funcionando en la Facultad de Filosofía, y bueno, anteriormente funcionaba en el INTA, los y las estudiantes que cursaban en el INTA, en Pósito, podían solicitar el servicio del comedor y se llevaba hasta allá, pero actualmente no. Bueno, nosotros hemos podido conversar sobre esto con el Secretario de Bienestar, que es a quien nosotros elevamos el reclamo a través de la Federación Universitaria, que es el órgano de representación de todos los centros estudiantes, y bueno, no hemos tenido una respuesta favorable para saber cuándo se va a abrir el comedor, por ese motivo presentamos una nota de manera formal, hicimos una solicitud escrita, y empezamos una campaña de junta de firma, llevamos más de mil adhesiones de estudiantes de las distintas facultades, y bueno, esperamos que con este peso que se le ha dado, y este apoyo que tiene el reclamo iniciado por los centros de estudiantes, se pueda definir una fecha de apertura del comedor. Perfecto. Bueno, ¿cómo es el servicio? ¿Es bueno la comida, la cantidad, las porciones, las viandas? El menú incluye una porción de carne, una porción de ensalada, y escucho un poco cortado, pero no sé si es la conexión. Incluye, bueno, una porción de pan, fruta, postre, y sopa también, y una guarnición. También se cuenta con menú vegetariano, y con menú, en el menú vegetariano que se puede solicitar en cada una de las unidades académicas. Actualmente, bueno, el menú vegetariano deja un poco que desear, hay muchos reclamos para que se pueda dar una mayor variedad, y que los requisitos nutricionales se cumplan. Hay una nutricionista en la Secretaría de Bienestar con quien se elaboran los menús, pero bueno, si bien la comida en general ha mejorado bastante en este año, sí hay una demanda para que pueda mejorar el menú vegetariano. Bien, perfecto. Bueno, ojalá que tengan una respuesta rápida, porque esto es en beneficio de todos, ¿no? En beneficio de los alumnos, en beneficio de la universidad, en beneficio de toda la comunidad educativa, en definitiva, ¿no? Que haya comunidad, que haya espacio, y que todos puedan acceder a ese servicio tan importante que brinda la facultad, más aún teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, ¿no? La pospandemia, y además la situación económica. Andrea. Exactamente, sí, esperamos que se pueda poner en valor la importancia de este servicio y de este derecho de los estudiantes. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad para poder visibilizar esta situación. Totalmente. Andrea, la vamos a comprometer entonces para que nos tenga al tanto de estas situaciones, ojalá que tenga pronta resolución, como lo decía recién, y que muy pronto nos esté comunicando usted que está solucionado el tema, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Andrea Arlojas, entonces la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación, contándonos este problema.